Vamos a un nuevo vídeo de Clash Antia con Óscar. En esta ocasión vamos a probar el de FEAR, ¿vale? Elegimos idioma, elegimos niveles de gráficos, ¿de acuerdo? Y elegimos el tipo de jugabilidad que queremos. Vamos a ver los ajustes por si acaso, ¿vale? Idioma español, está bien. Gráficos altos, está bien, ¿vale? Le vamos a dar un nuevo juego. Vamos a jugar el primer capítulo de este juego. Está clasificado como juego de terror. Vamos a darle un poco de juego. Vamos a darle un poco de juego, ¿vale? Aquí vamos a dejar la intro. Vamos a dejarlo. Este de marco ha aparecido antes. Han desaparecido las dos personas que habíamos visto antes. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Aquí sigue la intro, sigue conduciendo. No sé si es un hombre o una mujer que va conduciendo. Ha visto algo, se ha parado, se vuelve hacia atrás. Ahí ha aparecido el primer pequeño susto. Estoy jugando de noche, es guapísimo. De hecho, estoy en la madera. Ya a las 7 de la tarde ya es de noche. Y son las 11 de la noche, ¿vale? Y es guapísimo, ¿vale? Va a entrar. Carga. Aquí tenemos un movimiento, el de la derecha no da la cámara, el de la izquierda en nuestro movimiento. Vamos a ver el de la derecha, el de la derecha. Eh, 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 eh. ¿Qué hay ahí? Un escritorio, un sofá. Vamos a ver esto que es. Interesante, comienza, silla, escritorífico. Vamos a ir hacia aquí. hay una nota está buscando a nuestra unjera y a nuestra hija creo que acabo de ver a alguien no estoy seguro vamos a mirar nuevamente si, ahí hay alguien hay alguien ahí, vamos y cierro la puerta vamos hacia atrás si la puerta se ha cerrado no se podrá abrir se ha venido se ha abierto esta puerta, creo que no estaba abierta antes es un poco difícil controlarlo no tiene ajuste de sensibilidad un cartel ahí ha aparecido alguien, nos ha gritado vamos a salir al parecer al ver la nota nos ha salido bien que pueden ser escaleras hacia arriba el comedor la puerta se ha cerrado vamos a subir la escalera a ver que hay una puerta una puerta ahí podemos abrir una entrada no sé si una puerta he tocado la pantalla sin querer vamos a volver a entrar hay que tener cuidado nada más que toquemos la pantalla nada más que salga la mano se nos abre la puerta hay otra puerta ahí una puerta hay una puerta hay unos archivadores se van a entrar a entrar en otro sitio ¿no? vamos a entrar a la puerta hay una puerta es una puerta hay otra puerta hay una puerta no hay nada en esta habitación nada más que la tía que nos ha dado al sitio Los archivadores no nos dejan hacer nada con ellos, vamos hacia atrás, aquí hay algo más en este piso, si no nos sale banano no podemos interactuar, ¿que ha sido eso? No se, yo creo que había una puerta por acá, vamos a ver si podemos interactuar con esta puerta, podemos, es un palco baño, hay sonido de agua, hay sonido de agua, vamos a ver, nos acercamos, no nos deja interactuar con el lavabo, no nos deja interactuar con la repisa, ni con el váter, nos damos la vuelta, aquí vamos, en el sofá no hay nada, hay dos puertas mal, vale, miro hacia todos lados, vale, por si algo es útil, nos deja interactuar con la puerta, entramos, una nota, otro susto, este si ha sido de los buenos, os lo digo, vale, había que pulsar rápidamente para deshacernos del espíritu, vamos a ver la nota, se supone que amas a tu nueva esposa, en la nota, vamos a ver si hay algo con lo que interactuar, parece como vemos aquí, que llevamos volviendo desde que iniciamos el juego, hay que encontrar una llave, aun no se para que, voy a ver si puede interactuar con la guitarra o algo, tampoco, vamos a ver, seguimos, voy a colocar la cámara a buena altura, ahí aparece alguien, no se si por donde aparece, o mirar primero, aquí, voy a mirar primero por aquí, a ver si hay algo, algo está pasando, no se que es lo que pasa, vale, me había pasado algo, me habían agarrado por detrás, no estoy muy seguro, de acuerdo, otra nota, mira tu reverso, entra, vamos a entrar, otro susto, de acuerdo, de acuerdo, cada vez que nos encontramos notas pasan algo, pasa algo, incluso cuando nos las encontramos también suceden cosas, vale, el juego parece una niñería, vale, pero jugarlo de noche, vale, el ambiente te mantiene, por lo menos este primer episodio te está manteniendo aquí intenso, vamos a continuar, vamos a continuar por aquí, vamos a ver, un carrito, un niño por este lado, vamos a mirar el otro lado, una puerta abierta, no se para donde tirar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tira hacia donde está el carrito, otra vez otro susto, otro susto, otro susto, otro susto, otro, susto, Voy a dejar tener asilo apretado con esta puerta. Ahora he tenido una habitación de niños. Hemos encontrado las llaves, ahora nos manda al sótano. Vamos a ver si podemos coger la llave. Es lo que estamos intentando. La hemos cogido. Ahora nos manda al sótano. El sótano tiene que ser abajo. Tiene que ser abajo a la puerta. El sótano siempre está abajo. Así que vamos a ir abajo del tirón. Yo creo que... Pero hay que ser abajo para la párbara. Sigue andando por todo el tío con la electricidad. El sótano creo que era ahí al final. Y vamos a dejar por hoy aquí este vídeo. Continuaremos en el próximo vídeo. El próximo vídeo. El próximo vídeo.